Bueno, muy bien, vamos a instalar el tema de la reincidencia y el tema también de la reinserción, que también son parte de las claves de este debate que se da sobre la actualidad del sistema penitenciario. Hacemos la presentación del tema y ya hasta tenemos a Wilson también levantando la mano en el banco suplente con ganas de hablar. Ya seguimos, dale. En Uruguay, el Instituto Nacional de Rehabilitación es el organismo encargado de la organización y gestión del sistema carcelario desde el año 2010. El hacinamiento en niveles críticos, el déficit alimentario, sumado a las pésimas condiciones de habitabilidad, junto con el ocio y la adicción a las drogas, retroalimentan un ambiente de violencia extremo en las cárceles. El 95% de los presos mantiene un consumo problemático de drogas, que incluye desde tabaco y alcohol hasta sustancias psicoactivas como la pasta base y los medicamentos suministrados en los propios centros de tratar casos de esquizofrenia. La falta de personal es otro de los graves problemas que enfrenta el sistema carcelario para una buena rehabilitación. Según un informe del Ministerio del Interior presentado en septiembre de este año, la reincidencia en cárceles es del 70%. Los mayores niveles se dan en varones menores de 35 años y que cumplieron una pena menor a seis meses. La reinserción social y laboral, una vez que se cumple la pena, es muy difícil, lo que colabora a que estas personas vuelvan a delinquir. Durante el año 2022, la Dirección Nacional del Liberado, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, dio asistencia de distinto tipo a unas 2.700 personas de las 8.600 que recuperaron la libertad y de las cuales 330 consiguieron trabajo. Bueno, ahí había algunas cifras, ¿no? De la reinserción y de la reincidencia también a propósito de este tema. ¿Quién quiere empezar? Porque de alguna forma ya como que Laura planteó ahí algunas inquietudes respecto al tema. Wilson está levantándome las dos manos. A ver, adelante, empiece usted. Bueno, quería un poco volver a lo que veníamos hablando antes del bloque. Yo creo que si bien el Mides hizo cargo de los liberados, el Mides solo no puede. Y acá necesitamos a todas las instituciones del Estado comprometidas en el sistema penitenciario. El Ministerio de Salud Pública en 2008 se acercó al sistema carcelario. Han podido realizar algunos tratamientos de ACE, pero son muy vagos. O sea, precisamos que las personas tengan una vida digna ahí. Si las personas viven en condiciones infrahumanas, en condiciones de hacinamiento, en condiciones de violencia constante, no se trabaja en comunidad, precisamos al INR, que bueno, está metido, precisamos a la DINALI, precisamos en el caso futuro al Ministerio de Justicia, precisamos a la UDELAR, precisamos al MEC. Digo, si no, una institución sola, dos instituciones solas no pueden resolver los problemas. Eso es cierto, eso es cierto, pero el problema va a ir más allá. Uno, 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 para, para, primero. Florencia estaba primero, dale. Hay muchas cuestiones en esto que plantea Wilson, y yo vuelvo a lo mismo que comparto, insisto, comparto con lo que planteaba Diego hoy. El tema es cómo vemos esto y si realmente las cárceles tienen que ser una réplica o intentar parecerse a lo que es la sociedad. Y no se parecen a eso, porque primero hay un espíritu a nivel social de que, bueno, de que la cárcel tiene que ser un lugar de destierro, de despojo, que en realidad, lo decía Poppy, no tenemos ni pena de muerte ni inflicción perpetua. Las personas que van a la cárcel van a volver a salir y van a tener que reinsertarse a la sociedad, digamos, como se acostumbra decir. Y en realidad, si están tantos años, tanto tiempo, en un contexto, en un ambiente que nada tiene que ver con la vida en sociedad, ¿cómo vas a pretender que ese outsider, de alguna manera, vuelva a encaminarse o vuelva a entender cómo vivir, cómo manejarse? No sé si no tiene nada que ver con la sociedad. ¿Cómo? Yo no sé si no tiene nada que ver con la sociedad, lo que se vive en la cárcel. No, no tiene nada que ver con la sociedad. ¿Qué tiene que ver con la sociedad? Absolutamente, no hay una sociedad que sea tan inhumana como no es la cárcel. Sí, con la cultura de violencia. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. No, pero no lo hay, Wilson. Con la cultura de violencia, pero no se genera una comunidad. O sea, yo creo que hay que apostar en las cárceles, a trabajar en comunidad, a que las personas privadas de libertad, de alguna manera, tengan poder de decisión dentro de lo que pasa. O sea, si había hablado hace un tiempo de mesas de diálogo, yo creo que habría que entablarlas. Pasa que es verdad lo que dice Nicolás. A veces es mala palabra decir, pensemos en políticas carcelarias que beneficien o que hagan que tengan un mejor estado de vida o un mejor pasar las personas que están privadas de libertad. Parece que los privados de libertad tienen que tener la peor de las vidas. Yo creo que deberíamos empezar por capitalizar. Y después tenemos varios problemas más, que son el tema de las adicciones, que a ver, las últimas cifras dicen que el 80% de los reclusos se ven afectados por el tema de las adicciones. Entonces, para eso, yo creo que hay que pensar un programa de tratamiento de adicciones en el sistema penitenciario, orientado particularmente. El tema es que a la vez, si tenemos trabajando las instituciones y tenemos un sistema penitenciario que va creciendo 10% de forma anual, es muy difícil. Entonces, a la vez, ¿cómo trabajamos? Yo creo que a la vez también hay que manejar y ver el tema de las penas alternativas a la prisión. De no mandar gente a la cárcel por delitos menores, que nada tiene que ver con que estén en la cárcel. Está demostrado que no sirve de nada, muchas veces, por ejemplo, por delitos menores, por ser primario, termina siendo peor llevar a esa persona a prisión. Es una universidad el delito. Claro, exactamente. La probabilidad de que esa persona reincida son mucho más grandes que mandándole a, por ejemplo, una medida alternativa. No, y hay estudios que demuestran que reinciden con delitos más graves, porque claro, entran por un hurto y después de vivir esa experiencia. Entonces, claro, yo creo que habría que empezar por capitalizar el conocimiento de quienes son excelentes en esta materia en nuestro país. Yo creo que es un tema gravísimo, y si no lo abordamos en el largo plazo, va a ser una crisis en el Uruguay, con lo cual yo creo que tendría a existir un gach del sistema carcelario. Eso está claro. No va a ser una crisis. Es que no es... Ya es una crisis. Petit ya solicitó que fuera... Y es eso lo que le decía Wilson. Hoy ya es una crisis y no tomamos en mención el lugar que está en la parte del Uruguay. Hay que capitalizar ese conocimiento en un gach de las cárceles, ¿y por qué? Porque además esto, además de capitalizar el conocimiento de estas personas, genera un consenso del sistema político. ¿Qué es lo que necesitamos para eliminar, para ir en contra de esa hipocresía de que ningún político en una campaña política te va a proponer más presupuesto para las cárceles? ¿Por qué no estás de acuerdo con el gach? No es que no esté de acuerdo con el gach. Ahora vuelvo. No es que no esté de acuerdo con el gach. Es que ya hay personas que están hablando, que están levantando su voz sobre qué hay que hacer con las cárceles. ¿Esas personas en un gach? Porque si no, no tienen... Pero tenés un comisionado para las cárceles que te dice una cosa, que te hace un informe anual pidiéndote cosas, sin embargo... No es suficiente, no es suficiente. No, claro que no, porque el problema es el fondo. No es suficiente porque no hay presupuesto y porque no hay compromiso político. Bueno, pero estudiemos... Porque vos tenés que el comisionado te dice anualmente las cosas que pasan. Capitalicemos a esa gente. Te dice que ocho unidades están en franja roja. Es decir, que hay tratos inhumanos y no hacemos nada. Capitalicemos esos conocimientos. Yo lo que voy, Nico, es que vos tenés todos los conceptos y los conocimientos, pero si no hay compromiso político y plata, no va a pasar nada. Bueno, pero justamente desde lo que te estoy hablando, ¿cómo lográs que haya compromiso y plata? Con voluntad política, ¿verdad? Exacto. ¿O me equivoco? ¿Por qué no hay voluntad política? Porque ningún político, nadie se anima a decir en campaña del Kral, quiero más presupuesto para los cárceles. Por eso para mí el camino es una política de Estado, que no les genere votos sobre eso. Yo creo que todos en campaña dicen quiero más presupuesto para las cárceles, pero después no lo aplican. Por eso generar un ámbito de consenso, una comisión estatal, interpartidaria, de cómo es un gach de este tema, va a encontrar eso y genera una voluntad política amplia para conseguir el presupuesto que se necesita. Va a ser un gach bi-personal. No hay tanta persona como para ser un gach. Hoy en día tenemos un problema... Yo lo creo que no se entiende. ¿Qué, Wilson? Está muy educado en eso. Mientras tanto, mientras que armamos cosas y cosas y cosas, la gente reclama soluciones. Y están viendo lo que pasa en El Salvador como un camino viable y no podemos permitirnos eso. Exactamente. ¿El tema sabés cuál es? Sí, igual ahí. El tema es el siguiente. Nosotros, y por lo menos me quedo tranquilo que todos reconocemos este problema y que como jóvenes todos más o menos estamos enfocados en un camino. Después podemos estar con algunos matices con respecto al cómo y cuándo. Yo, sin duda, Wilson, que coincido con que tiene que haber un sistema orgánico conectado entre un montón de organismos. El problema es que, bien, pedimos al INR. El INR no funciona con trabajadores propios. Usa funcionarios policiales para trabajar. Volvemos al mismo problema. Tenemos las mismas personas que te llevan preso tratando de rehabilitarte. Hablamos de que no tenemos todavía un Ministerio de Justicia. Seguimos, o sea, no podemos pedir las cosas si no las armamos bien antes, porque si no vamos a seguir remachando cosas. Entonces, y lo que veo después, que por eso te digo que la cárcel no es un reflejo de la sociedad, es que a veces siento que hay determinada desconexión con lo que pasa realmente en las cárceles. No es una crisis que va a venir, es una crisis que está hace años. Yo cuando trabajaba con Petit, en el comisionado parlamentario, estamos hablando de que me llamó un día una madre, porque su hijo privado de libertad, se tuvo que tirar de un módulo hacia otro que estaba más abajo, porque había comida y no había comido hace una semana. Y esa persona se quebró la pierna con una fractura expuesta. Por intentar comer. Por intentar comer. Y se le infectó y le tuvieron que amputar la pierna. Esa es la situación cancelaria que tenemos hoy. Pero el tema es que sabemos poco, sabemos poco. Caminar en los barrios periféricos de Montevideo y pasa lo mismo. Sabemos poco y exigimos poco. Yo creo que, por ejemplo, en materia de educación, exigimos números, exigimos resultados, exigimos números, exigimos resultados en todo. Ahora, en materia de cárceles, como sociedad, no sabemos lo que pasa y no exigimos. Vos entras a la página del INR y no figura, por ejemplo, cuántas personas privadas de libertad hay. Que es el dato más básico que tenemos que tener. ¿Cuántas personas presas hay en nuestro país? Ese es un poco de los problemas que decimos en el año pasado, que no hay datos. No hay datos. También hay un tema coyuntural de la época histórica en la que vivimos. Pero tiene que estar en la página del Instituto Nacional de Rehabilitación. También hay un tema coyuntural histórico e internacional de la época en la que vivimos sobre cómo la inflación punitiva en toda América, incluida América del Norte, ha generado un hacinamiento enorme porque año a año en todos los países de Latinoamérica y Uruguay en la cabecera, sube la población carcelaria. Yo creo que allí hay un tema que es muy importante y lo vuelvo a repetir, y es las penas alternativas a un montón de delitos que quizás... Pero después se hacen campañas en base a aumento de penas, Nicolás. Ese es el problema. Sí, necesitan una pena, pero no necesariamente carcelaria. Después hay campañas políticas que se hacen prometiendo más penas, más penas, más penas, y eso es la discusión que tenemos. Sí, vamos a entrar en una cosa muy hipócrita porque el Frente Amplio nunca hace campaña por más pena, pero a los 15 años el Frente Amplio se triplicó la población carcelaria, con lo cual lo que dicen y lo que hacen son cosas distintas. No entiendo cuál es la gracia. No, el Frente Amplio no tuvo debes, el Frente Amplio destruyó esto. No entiendo cuál es la gracia, no, no, no entiendo cuál es la gracia. Yo lo que estoy diciendo es que vos estás hablando... No, la gracia es que vos me decís... Vos estás hablando como que no... Vos me tirás un insulto que hay partidos que hacen esto. No, no te tiras... Por ahí tu partido nunca dijo que hay que aumentar las penas, sin embargo, en sus 15 años gobierno... Yo digo que me ha dado cargo y que el Frente Amplio ha hecho cosas malas, pero ahora vos estás hablando como que sos una persona no partidizada, que los partidos políticos... Vos perteneces a un partido político... ¿Cómo no partidizadas? Si yo empecé el programa criticando una ley de mi partido y que había que derogarla. Vos perteneces a un partido político que ha hecho campaña en base al aumento de penas y al aumento de penas, porque la LUC se trató... Claro, pero yo... En materia de seguridad, de aumento de penas, puede durar. Yo soy parte de un partido que agregó ese artículo... No, eso es lo del microtráfico. No, eso no es. Soy parte de un partido y que ahora reconoció el error y lo va a derogar. Y vos sos parte de un partido que quizás nunca hizo campaña con el aumento de penas, pero que sin embargo durante esos 15 años de gobierno lo que más hizo fue aumentar las penas y triplicar la población carcelaria. Te estás contradiciendo, Nicolás. Recién estabas diciendo que venimos de un proceso América Latina y América del Norte de que crece el hacinamiento, de que es un proceso hasta global y después le echa la culpa al frente amplio por el proceso uruguay. Llevado adelante en el Uruguay por los tres gobiernos de tu partido. Y ahora el gobierno también que creó el Instituto Nacional de Rehabilitación. Igual realmente no quiero caer en esto, porque me parece que es un tema... Sí, yo sí quiero caer en esto. No, no es un tema de política electoral. Sí, yo sí quiero caer en esto, porque ella viene a confrontar en términos de vos militás para un partido que... Pero justamente, si vamos a llevar la discusión... Los partidos tienen que hacer una autocrítica, porque esto no lo podemos llevar al terreno electoral. Bueno, pero si vamos a llevar la discusión a esos términos que lo trajo... No tiene sentido porque la varita mágica no existe, porque no la tuvimos nosotros y porque no la tienen ustedes. Yo lo que dije en primer lugar, yo lo que dije en primer lugar que después los partidos políticos hacen campaña en base al aumento de penas. Si vos te sentiste aludido es porque te das cuenta de que tu partido político no hace campaña en el aumento de penas, pero aumenta las penas. Yo digo que el Frente Amplio también estuvo mal y también tuvo un montón de debes y creo que esto es un debe que tiene todas las sociedades que tienen todos los partidos políticos. El tema es que vos estás hablando de la hipocresía cuando después, del otro lado de la moneda, estamos hablando de que se vendió una ley que en materia de seguridad la solución y la panacea era aumentar las penas de todos, que eso parece que va a resolver todos los problemas de seguridad. Y eso hay que decirlo también. Y después hubo una autocrítica y si hay cierto... Y el Frente Amplio acompañó esa derogación. Y el Frente Amplio es un ping-pong acá. La producción me dice para acotar en cuanto a información por los números que recién tiraba Nicolás respecto a la cantidad de presos que había en el comienzo de este siglo a los que hay actualmente, que en la gestión del gobierno, de este gobierno, de la coalición, aumentó 30% de la cantidad de presos. Sí, sí, sí. En el 2002 había, bueno, 2002, gobierno del Partido Colorado, había 5.000 presos, 2022 había 14.500 y ahora me parece que estamos cerca de los 16. Sí, casi 16. Se superaron los 15.000. Estamos en 15.000. El problema es que el delito del microtráfico aumentó un 30% del tema. Las mujeres son, o sea, creo que son, en el sistema penitenciario son 1.000 o 1.500, pero el problema es que el delito de microtráfico tuvo un impacto en el aumento de mujeres en el sistema penitenciario. Voy a ir con Diego y les quiero hacer una pregunta que capaz que quiero que rápidamente me la contesten todos y es, primero, hay que atacar el tema dentro de las cárceles, el tema cárceles puntualmente que hay que atacar primero o hay que empezar a trabajar primero también la rehabilitación del que está en la cárcel. En un ratito me lo contestan. ¿Qué querías agregar vos? No, yo quería agregar en este debate con respecto, justo porque hablamos del tema penas, algo que también tenemos que debatir que es la reformulación de las penas. No solamente qué penas aplicamos con penitenciaría, sino también debatir algunas cuestiones de penas. ¿Eso no se cambió con el Código Proceso Penal para vos? No, el Código Proceso Penal cambió un montón de cosas con respecto al proceso penal, pero no a nivel penas. Eso se regula en el Código Penal. Entonces, yo creo que tenemos que tener una reformulación del Código Penal en cuanto a penas que yo entiendo que a la gente le hagan ruido. Armonizar. Armonizar, de alguna forma, adaptar capaz, si se quiere, si se quiere, al 2023, 2024, 2025, a este siglo, un montón de cuestiones de penas, porque no solamente no sirve subir al tuntún todas las penas, sino que capaz que tendrías que subir más algunas penas y disminuir o quitarle la pena penitenciaria a muchas otras. me parece que no se hagan un tema que ya se discutió, ¿no? Tenemos penas hacia la propiedad que son más años que hacia la persona, o sea, son penas que ya quedaron hasta obsoletas. Bueno, por eso mismo, si vamos a hablar de reforma, hay que atacar primero las penas, hay que atacar primero la situación carcelaria dentro de las cárceles, pero ¿cómo se soluciona el hacinamiento hoy con 15.000 presos? ¿Haciendo más cárceles en el resto del país? No es la manera, no es el camino. ¿Dejando de penar con cárcel a las personas que cometen un delito? ¿Cómo haces para cortar el hacinamiento? ¿Y cómo haces para que no reincidan? O sea, bien que hay tres etapas, ¿estamos de acuerdo que hay tres etapas? Las tres son válidas y para mí pueden ser efectuadas al mismo tiempo. Más que válidas necesarias. ¿Cómo se hace? Se pueden atacar las tres al mismo tiempo. En construcción edilicia creo que es necesario porque justamente en este momento estamos viviendo en momentos de hacinamiento las cárceles son enormes. En el mundo se trabajan cárceles pequeñas, en comunidades pequeñas como lo son la cárcel de Salto, la cárcel de Florida, la cárcel de La Valleja que son modelos, que son cárceles que son modelos, que funcionan bien, que hay técnicos, hay educadores, educadoras trabajando en las cárceles, acompañando a las personas. Misionate en la cárcel de Florida que es donde está penadas. Siete presos tienen. Siete presos ahí en Florida. Entonces, tenemos que avanzar en las tres patas que decías vos, Nico. También hay un tema que nadie trajo a colación y me parece que es muy importante, además del edilicio, hay que fortalecer la unidad de asuntos de investigación interna en el Ministerio del Interior porque hay mucha corrupción en las cárceles, hay muchísima corrupción en las cárceles. Eso hay que hacer, digamos, una limpieza con el tema de la corrupción policial en las cárceles. Y hay muchísimas más cuestiones como por ejemplo la cantidad de funcionarios que tenemos en cárceles. Siempre se habla más a nivel didáctico cuántos adultos responsables tiene que haber por niños. Bueno, hoy en día tenemos muy pocos funcionarios en las cárceles para la cantidad de precios que tienen en las cárceles. Pero eso es un problema. Claro que es un problemón. La gente no quiere ir a trabajar en las cárceles. Bueno, vos sabés que se da una cuestión bastante particular con los funcionarios penitenciarios y es que son funcionarios muchas veces con muchísima vocación pero que les faltan también instrumentos. Hace poco hubo una denuncia muy grande por ejemplo del sindicato policial en el que denunciaban chalecos vencidos. Estamos hablando de que en una prisión donde sabemos que es casi que un coladero tenemos policías trabajando con chalecos vencidos. Entonces, más allá de que son pocos y que muchos no quieren ir, los pocos que están que son muy valiosos porque son muy vocacionales se lo está gestionando mal. La dirección del MEC de Educación por primera vez elaboró un plan nacional de educación en cárceles. Eso también es algo a rescatar y a decir acá porque a ver, si bien hay un panorama muy feo en algunos lugares sobre todo en el Concar y en algunas otras cárceles también hay cosas que se vienen haciendo bien hace tiempo pero son cosas muy pequeñas, son señales muy pequeñas que se deberían reproducir en gran medida y deberían tener más presupuesto y más visibilidad. Sí, hay que... Dale, dale. No, está bueno con respecto a lo que decía Wilson también. Hay cosas que vienen funcionando y que de repente son ejemplos que nosotros no nos damos cuenta y estamos viendo el vaso vacío porque el vaso vacío es muy grande y seguimos hablando de personas que están sufriendo condiciones que no deberían pero en el vaso lleno así como hablaba del programa de educación en cárceles también tenemos los convenios que hizo el Audelar con el INR el primero en 2017 y el segundo en 2020 que es la universidad en las cárceles y volviendo a tu pregunta sobre qué es lo que hay que atacar primero yo estoy de acuerdo con que hay que hacer más estructura más edificios pero hasta cierto punto para mí la manera no es hacer más, más, más más y que sigan entrando es decir, sí... Pero no es para que sigan entrando Hay que atacar el problema de hacinamiento hoy sí, hoy hay que construir para pero no creo que sea la manera para el después el tema es que tenemos un montón de medidas a largo plazo como pueden ser de prevención de rehabilitación y de otros aspectos pero las soluciones o sea, los problemas nos exigen soluciones ya el tema es qué hacemos con eso yo creo que por ejemplo tiene que haber sin duda un plan nacional de salud penitenciaria hace, no está dentro o sea, está dentro pero con muy pocos recursos tenemos presos que no tienen atención médica tenemos muertes en cárceles que no tienen atención médica es decir, esas cosas para mí tienen que ser prioridad y otra cosa más que hay que leer la cárcel la cárcel es un acto violento en sí mismo y eso hay que saberlo el paradigma que entendemos hoy como cárcel es algo violento y cómo esto influye también en el contexto en el alrededor no solo en la persona que está privada de libertad sino en la comunidad sino en las familias tenemos familias que van a visitar a sus familiares a sus afectos a la cárcel y muchas veces por ejemplo deben desnudarse totalmente para pasar porque no hay escáneres y eso es súper humillante súper intimidante realmente o sea, esas cosas las tenemos que pensar tenemos que saber también que están sucediendo y que no pueden seguir sucediendo y después en base a lo que vos preguntabas yo comparto con mis compañeros de que tiene que ser una cuestión una solución integral hay que apostar a la construcción de más cárceles no puede ser la única solución creo que hay que profundizar en políticas post penitenciarias hay que generar movimientos intermedios entre que la persona está privada de libertad y la persona va a salir porque a veces pasa que está tantos años privada de libertad y bueno mañana afuera saliste y la persona no sabe ni tomarse un bondi no sabe qué está pasando entonces creo que hay que trabajar más en intermedio y hacer un acompañamiento y bueno se lanzó el programa de la DINALI que da una prestación económica en transporte y se asigna un referente por eso iba a esto de la persona de ir caso por caso una reunión mensual eso me parece que es importante quizás debería existir lo mismo intracarcelariamente pero hay algo también existe el Uruguay tiene una historia en esto de si bien la DINALI además de esto ha trabajado está haciendo convenios y ex reclusos están colaborando con municipios e intendencias en obra pública las rampas del municipio CH son un ejemplo si bien eso existe y está funcionando bien hay una historia de esto de una ley aprobada no recuerdo cerca del 2011 que establece una cuota en la obra pública que para para ex privados de libertad y no se ha trabajado tanto en el cumplimiento de esa cuota creo que ahí hay un rubro que es importante porque da oportunidades en un rubro que es bien pago pero además forma la construcción es un oficio que forma en sí mismo la ley de promoción del empleo tiene justamente eso que lo que está haciendo la DINALI es promover una red de empresas que justamente tienen un beneficio fiscal por contratar déjame decirte algo el bar te quiere molestar quiero que lo sepas quiero que lo sepas que el bar te te voy a perdonar algo que está bastante comprobado con respecto a eso yo trabajo nos tenemos que ir Nico mirá que esto termina a las 9 te digo porque vos seguís hablando el tema está divino y el programa está precioso me callo el debate está divino pero nos tenemos que ir no hay más dejame agregar a la última si lo vas a dejar agregar a él me dejás agregar a mí si no lo agrega a nadie le voy a hablar al bata al sonidista ciérreme por favor los micrófonos los dos representantes del partido nacional muchísimas gracias Diego Ribeiro los últimos 30 segundos y nos vamos a la pausa muchas gracias lo que si me parece importante que ya que le apagaron el micrófono y sigue hablando es siguen hablando es increíble mantener firmeza en algunas decisiones también que a veces pueden parecer poco populares o de alguna forma si se quieren plantear vinculado más con el tema capaz del delito estamos hablando también que por ejemplo la presencia de teléfonos celulares en cárceles es impresionante y todos sabemos bien cómo se digitan muchas veces un montón de delitos en las prisiones en nuestro país entonces hay decisiones que tenemos que tomar que se tienen que tomar de manera firme y en ese sentido me parece que el gobierno que sea las tiene que dar bien hacemos favor hacemos favor Wilson porque esto es tremendo no, no hay amarilla para Wilson el bar está pidiendo amarilla pero hoy Wilson trajo chocolate así que no hay amarilla para Wilson se va un mate por favor se va un mate es tremendo que el conductor esté comprado por chocolate yo nunca vi cosas me criticaron mucho el conductor no está comprado me criticaron mucho todos me piden mate perfecto no, 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 no a ver, permiso es para el señor ansiedad que no para de pedir tu mate cuando estamos al aire esto es increíble y que lo paga que en los programas que yo vi en los programas que yo vi se puede tomar mate al aire pausa, pausa cierrenle el micrófono por favor pausa ya venimos yo me voy a comer otro chocolate más bueno muy bien bloque final tenemos algunos comentarios que la gente ha dado su opinión a propósito de las redes sociales en la consigna que hacíamos hoy que es bueno qué objetivo cuál sería tu digamos que prioridad para la reforma del sistema penitenciario todo lo que se ha discutido la verdad que el programa quedó corto podríamos decir porque podíamos perfectamente poder seguir hablando sobre estas propuestas y además lo que está bueno es el acuerdo que tienen teniendo en cuenta las diferencias ideológicas el acuerdo en tener que atacar este tema acá por ejemplo creo que Federico el nombre dice infraestructura para terminar con el hacinamiento de una vez o sea que acá en el caso de Federico está de acuerdo con la creación de más cárceles me hace Wilson me hace señas me dice como digo yo como digo yo no 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 pero te está tirando para adelante con los gestos que haces bueno Malena me pone reinserción y educación reinserción y educación estoy de acuerdo 54% de analfabetismo es porque en realidad tienen que opinar 54% de analfabetismo las personas que cometen delitos claro que sí educación Agustina dice la dignidad perdón y educación no solamente para las personas sino también justamente para las personas que tienen que definir sobre la situación de las cárceles la dignidad dijo Agustina que les comente hoy ustedes hablaban un poco de ese tema un derecho totalmente vulnerado bien Hugo dice sin duda la recuperación con ello brindar oportunidades en todos los sentidos un tema que también se planteó hoy acá el hecho de cuando el preso es liberado termina su condena y sale en libertad es difícil esa reinserción cuando a veces está tan alejado de la realidad que se vive fuera de una cárcel hay un plan piloto que se está probando ahora desde la Dinali que es la tarjeta PIA el plan de que va a ser un plan piloto para 500 personas pero bueno vamos a ver qué resultados dan para ver si se puede seguir desarrollando bien después acá dice Enzo la reinserción de los individuos a la sociedad y la no reincidencia bueno ya hablamos de este tema el tema de la reincidencia también es un tema peligroso el tema de la reincidencia teniendo en cuenta las edades normalmente quien reincide son edades cortas vienen además normalmente son de penas cortas estuvieron poco tiempo en prisión según los últimos datos que brindó el Ministerio del Interior y normalmente rondan entre los 18 y los 30 años los que mayor mayoritariamente reinciden Felipe dice para arrancar a mejorar el estado de las cárceles y evitar el hacinamiento mejorar el estado de las cárceles y evitar el hacinamiento acá está hablando más que nada de la parte de infraestructura gracias a todos los que comentaron hay algunos más nos quedamos ahora a ver acá soluciones repito soluciones el bla 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 no es una solución dice Luis ¿cuál Luis? ¿cuál es la solución? estoy de acuerdo con Luis la pregunta del millón a hoy 15.000 privados de libertad esas personas viven repito aportar soluciones viables gracias dice Luis gracias Luis por estar en otro lado también estoy muy de acuerdo con Luis porque todas estas discusiones se van en base a conceptos tan amplios ¿hay alguna más? no no tengo más a ver no tengo más bien perfecto bueno nos vamos hasta acá llegamos conclusión final buscar un consenso político es lo que más me queda capaz que picando en la rectidad el consenso está de lo que ustedes no está el consenso no está el consenso y no está el compromiso Wilson dice que está el consenso y un compromiso para mí va más allá del consenso Nico no Florencia no para mí va más allá del consenso para mí va más allá del consenso el consenso no tiene que ser sobre qué hacer con la cárcel el consenso tiene que ser sobre que hay que escuchar a los que saben de cárcel exactamente y dejarlos que ellos hagan lo que tienen que hacer y trabajar una política de Estado ¿sabes qué pasa? no va a haber consenso mientras la seguridad siga haciendo el tema en agenda de todas las elecciones exactamente perdóname el señor Botana planteó un gach sobre cárceles y vos estás planteando escuchar a los que saben de cárceles no es lo mismo el problema es que el gach preguntar en el gach cuántas personas hay ¿sabes cuántos criminólogos hay en Uruguay? igual disculpame no tenés que escuchar los dejo peleando acá a Ribeiro esa concepción es un gach un gach un gach un gach es tremendo se siguen peleando no para de hablar Botana corten el mate para la vez que venga traemos un mate vos que rico estaban los chocolates Chipi vos comiste chocolate no comió Chipi chocolate por eso estaba enojada y te quería sacar amarilla Chipi que es parte del bar no es todo el bar es parte del bar que pasen bien nos vemos el jueves que viene chau